Muy feliz, primero por el partido, también por el gol y por cómo jugó el equipo. Y creo que era un partido clave para prendernos la punta ahora mismo. Ya seguramente, matemáticamente, están recontra clasificados. Ahora seguramente el objetivo será terminar lo más arriba posible. Sí, como siempre, el objetivo de los chicos, de los muchachos, desde que venimos, era clasificar primero y dar lo mejor para los cruces. Bien, hoy pudiste hacer tu primer gol. Bueno, ¿una jugada que estuvo preparada? ¿Cómo fue el tema? Sí, una jugada preparada desde el primer partido y hoy, por suerte, lo pudimos hacer y salió bien. Generalmente, sos un jugador que sos de llegar al área, de tratar de tirar centros y demás. Bueno, me imagino que también la felicidad de que hoy pudiste aportar para esta victoria. Sí, sí, como vos dijiste, una felicidad enorme de poder meter un gol y siempre trato de dar lo mejor para el equipo, donde me sirva. Rafa, vos llegaste hace poquito. Acá a Central, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Era la primera vez que jugás a la Esperencina? Yo llegué este año por primera vez y sí, es la primera vez. Muy feliz, me gusta la liga, me gustan las canchas y son lindos partidos siempre. ¿Vos venís de la liga Centafesina, puede ser? Sí, sí, de Gimnasia Ciudadela. ¿Y qué diferencia notás por ahora con lo que es la Centafesina con la Esperencina? Que siempre hay diferencias y muchos chicos que vienen también de la Centafesina a jugar acá. Y por lo que dicen el físico, que en la Santa Fesina es más físico que acá, pero como vengo acá, me parece esta liga más intensa, las canchas te dejan jugar, se puede jugar por abajo, más pases, muchos más partidos lindos. ¿Habrá notado el nivel altísimo que hay en esta liga, sobre todo en la zona sur, que es la que juegan ustedes, donde están todos muy parejos? Sí, sí, todos los partidos es muy trabado, no creo que ningún partido hubo mucha diferencia, solo que nosotros tuvimos mejores siempre. Tus compañeros te trasladaron por ahí, esto de central, de protagonismo, bueno, han salido campeones el año pasado y el objetivo es volver a pilar todo. Sí, sí, eso se habla siempre, desde el día uno, siempre ser protagonista a nosotros, la pelota a nosotros, el primer y segundo a nosotros siempre. Por último, Rafa, ¿a quién se le dedica? ¿Es el gol y la victoria? Y el gol a toda la familia de Minovia, a Minovia que siempre viene a ver acá.